Música Ay, si con pena yo me acuesto Música Música Ay, si con pena yo me acuesto Música Música ¿Por qué yo tengo? Porque yo tengo a mi hermanito bebe bebe mi alma y no tiene es un remedio si con pegue bebe bebe me que acuesto con jamás me levanto No, 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 no No, 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 no Y me arranco el arma primitiva de mi cuerpo, si, y me arranco el arma. Y me arranco el arma primitiva de mi cuerpo, si, me arranco el arma primitiva de mi cuerpo. Y me arranco el arma primitiva de mi cuerpo, si, me arranco el arma primitiva de mi cuerpo, si, me arranco el arma primitiva de mi cuerpo. Música 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 Música